Proyecto Puente, bienvenidos a la segunda hora, y es un gusto saludar al doctor Lorenzo Meyer, ¿cómo está doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días. A Proyecto Puente, mucho sin hablar con usted, pero es que esta vorágine, estas elecciones, imagínense cómo están en cada estado, y era necesario consultarlo para tener una visión diferente de lo que está ocurriendo exacto en esta elección, ¿qué se juega doctor? ¿Qué estamos viendo con este manifiesto por la república, la democracia y las libertades? Pues ya como está ahorita el país de convulso, la violencia que ha azotado en los estados, y pues son dos visiones contrastantes que están en juego, doctor, del futuro del país. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Lorenzo Meyer? Bueno, vámonos al manifiesto por la república, la democracia y las libertades. En el fondo hay una necesidad de crearle un relato a la situación de hecho que ya existe, en donde el PRI, el PAN, y pongamos al PRD, los ha unido una fuerza empresarial. Son los empresarios los que están propiciando lo que durante un tiempo era difícil de pensar, que estos tres partidos que tienen orígenes muy contrastantes, el PANES nace como anticardenista, el PRD nace como neocardenista, y el PRI nace pues simplemente para administrar el poder. Esas tres fuerzas se han amalgamado a iniciativa de un grupo empresarial. Dan la cara Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, pero bueno, supongo que detrás de ellos está una fuerza mayor. Entonces, este grupo de políticos profesionales y empresarios necesitan de un discurso que los legitime y ese discurso proviene de quienes encabezan este manifiesto por la democracia y las libertades. los intelectuales lo complementan. En esta coyuntura se juntan esas tres fuerzas muy distintas, muy disímbolas. Los intelectuales no tienen ninguna fuerza económica, aunque no están mal económicamente, pero no es ese su reino. El reino de los empresarios sí es el del dinero y el reino de los partidos, pues es en parte el dinero, en parte el ejercicio directo del poder. Entonces, en vísperas de las elecciones, estas tres fuerzas se combinan para un solo propósito, porque ese es el mensaje. No hay un proyecto nuevo de largo plazo que ofrezca una visión realmente alternativa a la que ofrece Andrés Manuel López Obrador. Y digo Andrés Manuel López Obrador y no Morena, porque Morena, como fuerza política independiente por sí misma, capaz de enfrentarse a sus adversarios, pues no funciona muy bien. Es un partido muy nuevo, una amalgama también de fuerzas muy disímbolas que van desde antiguos miembros del Partido Comunista hasta antiguos miembros del PRI y tiene como centro la figura de Andrés Manuel. Entonces, de lo que se trata para los opositores de Andrés Manuel es simplemente de detenerlo. Y este discurso de los que ahora firman el manifiesto ya trasciende fronteras. El número último de The Economist, pues no es más que esto, es lo mismo que está en el manifiesto del que hablamos y que se publicó cuando, ayer creo, se publicó ayer. Entonces, hay hasta una, sí, un intento internacional. El Economist, al final, le dice a Biden, porque se considera capaz de aconsejar a Biden, que no sabe bien qué hacer, que en las relaciones con México no nada más se le ocurra andar dando o prestando, porque en realidad no las dio, prestó las vacunas contra el COVID, sino que le ponga condiciones, que es más o menos lo que Krause dijo en su columna del New York Times de hace unas semanas. Y, bueno, pues es parte del conjunto, del abanico de posiciones y de fuerzas que han sido afectadas por el intento de Andrés Manuel de modificar el régimen, el régimen, un régimen que se fue transformando, sobre todo después del cardenismo, con el alemanismo en adelante, es muy claro, para tener un sistema político autoritario, pero no brutalmente autoritario, sino que usara de la cooptación más que de la represión, y favorecer a ciertos sectores económicos en donde estaban ya implantados antiguos políticos y nuevos empresarios que han ido surgiendo al calor de los cambios que ese mismo régimen ha tenido de protector del mercado interno a neoliberal a partir de los años ochentas y a, no sé qué cosa sea ahora, en que el neoliberalismo tiene ya sus problemas a nivel mundial. Pero, en fin, supongamos que en general siguen pensando en su esencia en este proyecto en donde el mercado es el que debe de dirigir la economía, no el gobierno, que el régimen está para propiciar esta dirección en manos del mercado, un mercado que no es políticamente neutro, sino que se ha nutrido de sus relaciones con la política. Y bueno, estamos en esa coyuntura que ya se daba desde antes, pero que ahora es muy clara, de dos fuerzas, dos fuerzas que tienen contradicciones internas. Yo no veo cuál es la relación sustantiva entre Morena y el Partido Verde, ese partido que se va y con quien más le conviene independientemente de ideología. Entonces, también del lado de Morena hay el oportunismo que, en el otro lado, pues es campeón, al unir PRI, PAN y PRD. El momento sí nos pone como ciudadanos y como electores a decidir entre el llamado a detener a Morena, a detener a Andrés Manuel López Obrador, a dejarlo en esos tres años que siguen de su gobierno inutilizado en el Congreso, porque no podrá pasar ninguna ley, o darle la posibilidad de que siga adelante, por lo menos hasta 2024. De 2024 en adelante, sólo Dios sabe que vaya a pasar. Si se dice que una de las características, una de las características de la democracia es la incertidumbre, bueno, pues somos ahora democráticos, pero en serio, lo que nunca fuimos en el pasado, cuando la incertidumbre no se presentaba en las elecciones, pero que este siglo, ya las, bueno, 1997, ya las empezó a hacer realidad cuando se le fue la Cámara de Diputados al PRI, o si se quiere, en 1988, cuando se tuvo una sorpresa desagradabilísima el PRI, pero vía el fraude se pudo resolver ese problema. Así que ese es, a mi juicio, el panorama. ¿Y cuáles son los riesgos, doctor Lorenzo Meyer, de esto exactamente? Son, me queda claro, ya dos polos opuestos, uno, y me queda claro que el manifiesto es exacto, detener a Morena, detener al presidente, y yo ahorita le decía también a otro entrevistado por acá, a ver, pero a mí me preocuparía que si no se puede por la vía democrática, ¿qué seguiría? Porque veo también muy, vamos a decir, los, se sienten lastimados este sector, se siente, exacto, porque algunos han perdido privilegios, otros no, o por ideología, por el conjunto de intereses, pero me preocuparía que suba esto de tono, doctor, en medio del país, y no veo a ningún polo tampoco llamando a la Concorde, ¿cuáles son los riesgos que ve en esto, doctor Lorenzo Meyer? Pues yo no veo muchos, el discurso sí es duro, pero, ¿cuáles pueden ser los riesgos? Que quien no tiene ahorita el poder, intente tomarlo por la fuerza, todos los golpes de estado de la derecha requirieron del ejército, todos, no hay ni uno que pueda desarrollarse sin esa fuerza, y yo por ahorita no veo al ejército metido en esa aventura, la otra, la otra cara es que Andrés Manuel se relija, yo lo veo eso todavía más remoto, porque una y otra vez ha señalado que no lo hará, y en la biografía de Andrés Manuel no está el dar un bandazo de esa naturaleza, y también quien lo seguiría en la idea de la reelección, necesitaría también de nueva cuenta del ejército, después de todo la reelección de Obregón, que es la última que tuvo éxito en 1928, requirió del control del ejército, pero ese ejército ya no existe, entonces yo no veo ese escenario catastrófico hacia el futuro, si veo un empantanamiento en donde ninguna fuerza política realmente pueda ir muy lejos, y nos quedemos en un toma y daca en donde ninguna de las dos fuerzas avance mucho, y más bien se administre en el día a día esta oposición, pero yo no le haría demasiado caso a lo estridente del discurso, a decir es que esto va a la dictadura, va al comunismo, bueno, eso ya es francamente ridículo, pero se usa, ¿no? El espectro anticomunista que tanto se usó en México en el siglo pasado a partir de la Guerra Fría de 1947, 48, bueno, todavía se da y el espectro de la reelección que posiblemente rondó un poquito con Miguel Alemán, un poquito con Echeverría y un poquito con Salinas, pero ni ellos que estaban en posiciones más fuertes, llegaron muy lejos en ese intento, menos lo va a hacer Andrés Manuel. Entonces, lo que pudiera ser es una especie de algo parecido a Italia, donde no hay un centro político capaz de llevar al país a otra dimensión, Andrés Manuel quiere llevarlo, pero es casi un esfuerzo personal, porque su partido no está funcionando como las circunstancias requieren, y los otros, pues los otros lo que proponen es quedarnos donde estamos y si se puede dar un pasito hacia atrás mejor, la otra parte es lo que sus intelectuales ponen mucho énfasis en la democracia como digamos procedimientos, pero no en la democracia en su parte profunda, en su parte social, en la impresionante división de clases de México, eso no le ponen énfasis, y el caso de Andrés Manuel es que es un líder, es un líder carismático, hizo lo que era impensable que se pudiera llevar a cabo la transferencia de poder real, porque cuando el PRI se los da al PAN es una es de forma no de fondo, aquí si se trata de una transferencia de fondo de poder, pero depende mucho de una persona y esa persona tiene límites y el límite básico es el tiempo, así que el carisma de Andrés Manuel y eso ya lo discutió Beber y se ha discutido enormemente después de Beber, el carisma no se transmite, no se hereda y no hay nadie en ese partido de Morena, quienes son que Sheinbaum, que Marcelo, quien más Monreal, no hay quien tiene los zapatos de Andrés Manuel lo van a intentar. Doctor, pues como siempre un placer y si nos permite ver si hay tiempo esta semana, no sé cómo sus tiempos para jueves o viernes, algún llamado, reflexión del voto, nos gustaría volver a entrevistarlo, si usted tiene tiempo. No andamos rompiendo las reglas, también. No, no, bueno, o reflexión, no, pero no votar por nadie, una reflexión de por qué votar, es decir, vaya, para el jueves o viernes ya veremos cómo, no, no diría, bueno, lo que usted quiera decir, yo no le voy a decir qué va a decir, obvio, pero me refiero, sería interesante por los tiempos, pero siempre, siempre como siempre un placer escucharlo, doctor Lorenzo Meyer y estamos en contacto, buenos días. Buena suerte para Proyecto Puente, buen día. Gracias, igualmente, el doctor Lorenzo Meyer dándonos esta reflexión interesante de lo que promueve el manifiesto y ya escuchamos al doctor José Antonio Crespo y cerramos el bloque con el doctor Lorenzo Meyer. Corte y vuelvo, voy a entrevistar al único candidato independiente, el segundo, ayer entrevistamos al otro, ahora el segundo por Hermosillo, los médicos del hospital San José, Pepe Zelaya del PT, las acusaciones contra Antonio Astiazarán, el candidato de la alianza, la regidora que está denunciando ahí supuestas irregularidades, tengo la versión también de la campaña de Antonio Astiazarán, Kitty Gutiérrez y más. ¡Gracias!